Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alberto Lajas, soy graduado de naturopatía, experto en terapia emocional y hoy vengo a invitarte a que puedas contratar, agendar una consulta virtual conmigo. No importa en qué situación te encuentres, si tienes miedos, depresión, ansiedad o cualquier desequilibrio emocional que esté haciendo que tu vida sea un infierno. Llevo casi 25 años ayudando a miles de personas a salir del agujero negro, de los momentos difíciles y los desequilibrios emocionales. No importa en qué país, en qué parte del mundo vivas, puedes acceder a mi consulta de forma virtual por Zoom, donde estaremos aproximadamente una hora, donde primero voy a evaluar qué es lo que realmente te pasa, cómo llegaste ahí y después trabajaremos con distintas herramientas, distintas terapias como homeopatía, flores de Bach, coaching y otras para ayudarte a salir de esa situación. Estoy aquí para ayudarte, puedes agendar ya la consulta conmigo y estar encantado de escucharte, porque la primera fase de la terapia, la primera fase de sanación es que la persona pueda sacar todo el dolor que tiene, porque a veces no encuentra la persona adecuada para hacerlo. Y esta es la primera cosa que vamos a hacer, voy a escuchar el dolor que tienes y después vamos a trabajar juntos para que estés bien. Te espero. Gracias.